Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, están aquí en su programa Explorando Ando. Tengo conmigo a mi invitado, el profesor Adalberto Romero Rojas. Ya habíamos hablado un poco de él y de su trabajo la sesión pasada. Bienvenido maestro. Muchas gracias Estefanía, qué gusto estar aquí contigo. El gusto es mío, gracias a Adalberto por estar aquí y pues vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Vamos a abordar tres películas de una de las grandes divas del cine de oro mexicano, María Félix. Vamos a empezar hoy con tres películas, si nos da tiempo cuatro. La primera va a ser La Generala, su última película dirigida por Juan Ibáñez, 1971. La fotografía de Gabriel Figueroa, es una historia que a mí en lo personal me pareció bastante surrealista por ciertas escenas, ciertos personajes que no alcanzo a comprender qué finalidad tendrían dentro de la película, pero es una obra maestra. Si no la han visto, véanla. Es una película sumamente interesante. Hay que pensar que es una película de la revolución ya fuera de la época de oro del cine mexicano. Estamos en el año 71, Juan Ibáñez tiene una, cómo diríamos, una formación teatral muy fuerte. Siempre estuvo haciendo cine, pero me parece que esa teatralidad se ve mucho en su cine. Y hay un par de cosas, te comentaba antes de entrar aquí al programa, que hay algunos detallitos que no me acaban de convencer. Como por ejemplo los filtros de los close-ups que les hacían específicamente a María Félix, tenían ahí como esta nubosidad, ¿no? Sí. Estamos utilizando como una óptica a lo largo de toda la película, excepto en los close-ups de María Félix. Todas estas tomas muy cerradas a su cara, parece que tiene un filtro que endulza la imagen, la suaviza, no diría que es como un blur, porque es como, es otra cosa, no sé. Pero se nota que no es la misma óptica que se está usando en todos los otros planos. Y eso me disgusta un poco, porque digo, bueno, aquí este, la, el, el cambio de la textura visual te distrae de la historia. De hecho, aquí en la imagen podemos apreciar un poco ese blur, ¿no? Es una imagen que es este, en medio de la nada, es, es, se supone que es un clima agreste y tendría que verse el sudor de, de su piel natural. Y si lo contrastamos con las tomas abiertas, que vemos que es otra textura visual totalmente. Entonces, ahí yo no sé, Gabriel, bueno, primero no sé por qué se hizo, quiero. Pensar que fue una petición. Que fue una petición de ella, ella en el setenta y uno, este, ella tenía, ¿qué? Cincuenta y cincuenta y siete años. Ya era una mujer grande. Y a pesar de que se cuidó toda su vida y tenía una cinturita, pues, de sesenta, cincuenta centímetros, súper esbelta y súper cuidada. A los cincuenta y siete años que tiene en esta fotografía, bueno, está muy bien conservada, está, pero la exigencia, o tal vez esa, esa presión social artística de verse maravillosa que tienen todas las actrices, todos los actrices del Star System, se operan y quieren estar siempre jóvenes, quieren siempre tener esa, esa presentación de lozanía, de, de juventud, pues, es imposible, creo que hay que envejecer con dignidad. Y aquí ella, este, tal vez ella lo solicitó, tal vez habrá sido solicitado el director, no lo sé, no creo que Gabriel Figueroa se haya sentido muy contento porque el cambio de textura visual es, 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 es notorio. Es muy notorio, muy notorio, y es, ese tipo de cosas, eso no, no, no me gusta. Ella ya no hizo más películas después de esta, fue su última, me parece que había llegado ella ya a un, a un grado de glorificación como estrella de cine. Que quería conservar. Claro, y por otra parte debe haber sido muy difícil dirigirla. Por otra parte, si ella hace este tipo de solicitudes, si, si es que esto vino de parte de ella, imagínate que va a ser un director cuando ella manda lo que se va a ver en la cinta. El director, en teoría, es el que dirige. Pero cuando un actor o una actriz tienen esa demasiada fuerza, como para ser ellos los que tengan la última palabra en la dirección, ¿qué director va a decir? La voy a dirigir. Yo creo que, yo creo que mucho de, de, porque vivió muchísimos más años, creo que murió a los ochenta y ocho años, algo así. Sí, sí, ochenta y ocho años, también fue como el ocho muy marcado. Pero su última película la hizo a los cincuenta y siete años. Uh-huh. Significa que vio treinta años más sin hacer cine. ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es la respuesta de que no haya hecho cine? Hubo una película en los ochentas, este, eh, que decía, que hubo un proyecto de película que se llamó Toña Machetes. Uh-huh. Que aparentemente iba a ser el regreso de María Félix. María Félix. Pero fue un proyecto de que se habló mucho en la prensa, que se discutió, se cambió de directores muchas veces, el guión se hizo tres veces. La impulsora era Margarita López Portillo porque ella había escrito la novela Toña Machetes. Sí, una una escritora consagrada, muy buena. Y y es, pero eh hizo un guión Ricardo Garibald que se desechó, se voló, el guión se hizo como tres veces. Se cambió. Por el descontento de María Félix. Es que no, es que todo eso está como en la bruma. Uh-huh. Este. Claro, no lo podrían decir en. Abiertamente. Abiertamente en su momento. No. No sabemos qué fue, este, quién fue, quién tuvo la última palabra. Lo que sí es cierto es que la película no se hizo. Después de haber invertido dinero en hacerla, después de haber pagado guionistas, después de haberle dado un adelanto a María Félix para que se hiciera, no se hizo. Y me pregunto, bueno, si había llegado María Félix ya, porque era la gran estrella de México, había llegado ya a un nivel en el que ella tenía que aprobar todo lo que se hacía. Entonces, ya creo que llegó un momento en el que ya era imposible trabajar con ella. Pienso, es mi. Tu perspectiva. Mi perspectiva, ¿no? A partir de todo lo que lo que se oye, lo que se ve. Bueno, dices, bueno, yo creo que si no hizo más cine, pues es porque ya era muy difícil trabajar, dirigirla. Caso, caso contrario, lo que pasó con Dolores del Río, por ejemplo, que de hecho yo vi la lista de películas que tenía María Félix y la lista de películas que tenía Dolores del Río para hacer este programa. Y de hecho, Dolores del Río le gana por una película y esa película fue la que hizo de Los Hijos de Sánchez, donde Dolores del Río, después de haber sido una gran diva del cine de oro mexicano, acepta un papel de abuelita, ¿no? Y la verdad también magnifica actuación de Dolores del Río. Particularmente me gusta más Dolores del Río porque siento que es una actriz más flexible. Por eso esa sería como la gran cualidad que tiene. Admiro muchísimo a María Félix. Creo que tiene una fuerza inusitada, pero es un poco rígida porque nunca rompe ese esquema de sí misma. Exacto. Y Dolores del Río es mucho más flexible. Dolores del Río tiene papeles mucho más diversos y acepta otro tipo de cosas. Entonces, para mí eso la fortalece como actriz. ¿De hecho? Y bueno, te comentaba que lo que más me gustó son los diálogos. Son... El guión es de Juan y de Arturo Rosenbluth. Y te decía que hay unas partes de la historia que parecen un poco como deslocadas, ¿no? Como después de que están comiendo los cuatro y llegan, están solos en una habitación y luego está Ignacio López Tarso cuando ya le prepararon someter al coronel. Son cosas que no tienen mucha explicación. Donde hay unas elipsis ahí raras, no acaban de gustarme. Pero lo que sí me gusta mucho son esos diálogos. Tienen unos diálogos muy poéticos, muy interesantes, muy conceptuales, que están directamente como... Haciéndonos reflexionar. Haciéndonos reflexionar. Esa sería la frase, sí. Entonces, tiene de todo esta película. Me parece sumamente interesante. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente película, La Estrella Vacía. La Estrella 58, dirigida por Emilio Gómez Muriel. Es una historia que fue inspirada en varias estrellas de la época. Se habla un poco de que... En una entrevista, no. Cuando salió la película, le decían que sí, ella era la estrella vacía. Y ella contesta, este... ¿Me has visto por dentro? ¿Sabes que estoy vacía? No, no creo que María Félix jamás estuvo vacía. Yo creo que sí, sí, la película relata esta... ¿Cómo decirlo? Esta aspiración de la mujer que quiere todo. Quiere ser alguien. Quiere ser alguien. Quiere conquistar el mundo, diríamos, ¿no? Quiere llegar a la cúspide. Y para eso, recorre a todo. Fíjate que la historia inicia un poco con ese flashback, se supone que algo pasó con la estrella, con el principal, el personaje principal, que es Olga Lana, pero... Y están platicando precisamente Ignacio López Tarso, que hace el papel de Luis Arvide, que es el mejor, como el mejor amigo de Olga. Es su pareja, realmente, pero ella, él siempre está enamorado de ella, siempre la cela, pero ella le dice, mira, tú y yo no podemos, este, ni casarnos, ni tener un compromiso. Nos vamos a amar, pero en la libertad, porque no quiero que nada trunque. Nuestros sueños. Ajá. Y entonces, él siempre está frustrado, siempre la acompaña, siempre la apoya, pero siempre vive la frustración de que ella busca otros hombres y busca otras relaciones, justamente para poder ascender en ese camino del teatro, del cine, ¿no? Con sus tropiezos, pero finalmente siempre llegando al hombre. Es muy, este, como muy significativo que, este, Rambal, ¿cómo se llamaba? Lemus, Lemus en la película, este, le da todo, le pone maestros, la contrata, y cuando el jefe de Enrique Rambal, el dueño de la compañía productora, la conoce, lo despide y le dice, ¿sabes qué? Ya, estás fuera de la compañía, porque el jefe quiere estar con ella. Y ella, por supuesto, accede, porque significa como un paso más arriba, ahora sí voy a llegar con el hombre, que es dueño de todo y que me puede dar todo, a pesar de que también le toca su mérito de estudiar, ¿no? De, en comparación con la amiga, que la amiga empezó desde abajo, pero igual, con pura relación de hombres. Teresa, ¿no? Ajá, Teresa. El personaje Rita Macedo. Ajá, Rita Macedo. Sí. Ajá. Es como la comparación, ¿no? Entre, pues sí, la que logra el triunfo y la que no, no logra trascender en, en su carrera. Así es. Y, bueno, es una de las, de los rasgos, diríamos, del personaje que, que lo, que la hace en humana, porque a pesar de que es una mujer que, que miente y que traiciona, tiene el lado, tiene un corazón noble para ayudar a su amiga. Construye un arquetipo que, que fue novedoso en, en el cine mexicano. Nosotros veíamos siempre el papel de la mujer sumisa y ella construye el arquetipo de la mujer emancipada y yo creo que eso es lo que le da, este, fuerza en toda su carrera, toda, en toda su vida a María Félix, ¿no? Y yo creo que por eso la admiramos, porque realmente representó un cambio total, no solo dentro del cine, sino. En el paradigma como veían las, a las mujeres de, de esa época. Así es, así es, así es. Y me parece un logro fantástico, fascinante. Tan, tan solo se ha hecho, la, la convierte a María Félix en una, en una mujer extraordinaria. Fíjate que vamos a pasar a la tercer película, la, la verdad es que para mí esta película, desde mi punto de vista, es mi favorita de todo, de toda la filmografía de, de María Félix, La cucaracha. La cucaracha. Esta es una película dirigida por Ismael Rodríguez, eh, del año mil novecientos cincuenta y nueve y, y amé, amé la fotografía. La fotografía, claro, es de Gabriel Figueroa y las locaciones de esta película que usaron, pues, son paisajes mexicanos que aún podemos ir a, a visitar. Peña de Bernal, quien ya haya tenido la oportunidad de ir y escalar la peña, bueno, pues, es una aventura increíble. Y, y quien no vea, vea esta película, La cucaracha, para que le den ganas de ir, porque son paisajes de verdad que solo los tiene México, que orgullosamente Ismael Rodríguez los aprovechó de una manera espectacular para hacerlos parte de, de esta obra maestra que, que es La cucaracha. Y fíjate que, híjole, no sé ni por dónde empezar de esta gran película, porque el vestuario. Pues yo empezaría, empezaría por el lugar. Peña de Bernal es un lugar muy hermoso. El, el, es uno de los monolitos más grandes del planeta. Esto es, es una sola roca, no, no es un cerro, es una, una piedra extraordinariamente grande, ¿no? A donde nos subimos y, es, se funde en el paisaje de una manera muy, muy bella. Cuando vi la película y vi que era en Peña, dije, bueno, qué magnífica escenografía han elegido, ¿no? Qué magníficos paisajes para hacer esta película. Oye, y es un conjunto de, hablando de Star System, puras estrellas en esta película, ¿no? ¿Cómo lograron conjuntar? Ah, sí, ¿cómo lograron conjuntarlas? Eh, incluso la actuación especial de, de Valentín Razo, que es Pedro Armendariz. Pedro. Que sale cinco minutos en escena, pero esos cinco minutos son. ¿Cómo juntaron? De calidad. ¿Cómo juntaron a, este, este, a Lidio Fernández. Emilio Fernández. A Pedro Armendariz. A Flor Silvestre. Antonio Aguilar. A Ignacio López Tarso. Dolores del Río. A Cuco Sánchez. A Dolores del Río. Bueno, este, y bueno, y María Félix, ¿no? En la cúspide. Entonces, sí, ¿cómo lograron? ¿Es realmente una película? Creo que hay pocas películas que tengan. El reportaje. El reportaje también es una de las películas que abordaremos más adelante. En esa, igual todos los, son historias muy cortitas, donde salen Iracema, este, precisamente también, eh, María Félix, Dolores del Río, esta, ay, checa. No me acuerdo. Salen, ah, Jorge Negrete, pues salen los más grandes, Pedro Infante, Cantinflas, el reportaje también es muy, muy buena y conjunta todas las estrellas del cine de oro mexicano. Pero La Cucaracha, la verdad es que, híjole, no se queda atrás. Para mí, es mi película favorita de María Félix. Véanla. Es una película que se tiene que ver varias veces. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, no, me parece que es una película muy interesante. Así como hablábamos de que el deseo de nuestro protagonista en la primera fue la venganza, en la segunda fue como la aspiración a ser alguien. Aquí en el tercer es el amor. Llegamos al tema más recurrido dentro de las historias literarias y cinematográficas, que es el amor. La lucha por el hombre que amas, el hombre que te enamora, el hombre, este, y la pelea entre las dos mujeres, ¿no? Desafiándose una a la otra por obtener justamente el amor que buscan. Híjole, esta película es tan completa en tantos aspectos, desde vestuario, locaciones, la cantidad de personas que tuvieron que contratar para hacer a los extras, todos los soldados que luchan en el campo de batalla porque está ambientada en un episodio de la revolución mexicana. Y también, híjole, pues las canciones, Cuco Sánchez y los corridos que sacan. Fíjate que si comparamos esta, la cucaracha, con la primera, con la generala, podemos ver como dos estéticas o dos interpretaciones distintas de la revolución. Así es. Creo que Juan Ibañez quiso poner elementos surrealistas. Creo que también es una búsqueda de reinterpretar aquello porque la revolución se va interpretando y se va interpretando de una u otra manera a lo largo de la historia del cine. Y entonces cuando te planteas hacer una nueva película sobre un tema ya tan gastado, ya tan visto, bueno, también quieres darle también, agregar elementos tal vez novedosos. Y los elementos surrealistas que agrega Juan Ibañez justamente creo que van por ese lado, por darle una vuelta a un tema que ya se ha visto tanto, ¿no? Y si vemos esta, la cucaracha, vemos que es una película más conservadora, vemos una película que tiene elementos, digamos… históricos, como es las soldaderas, cómo contribuyeron de manera pues muy específica dentro de la revolución a darles esos ánimos a los hombres, a hacerles de comer, a darles el chupe para que se animaran en las batallas y pues no les importara o no les diera tanto miedo el perder la vida o si la perdían, pues la perdieran al menos felices, ¿no? cantando y embriagados. Claro. Y la participación de Dolores del Río también es… A mí me parece sublime esa participación. Llora desde las primeras escenas cuando se llevan a su marido, el maestro, que hace el personaje de Gabriel Puente, Miguel Manzano, es el actor. Y ella llora y le pide al general que no se lo lleve, que él está con la revolución, pero él no sabe disparar un arma, entonces sería una pérdida, una muerte inútil, ¿no? Así es. Y bueno, al final no lo escuchan, lo matan, pero ella recompone y como que empieza… bueno, este, el personaje de la cucaracha, que precisamente le dicen la cucaracha porque roba a los maridos de otras mujeres. Sí, en algún momento dicen que es la cucaracha porque una cucaracha tiene muchas parejas. Nunca se conforma con un solo macho. Nunca se conforma con un solo macho. Creo que esas son las palabras que lo dicen y por eso así le dicen a María Félix, el personaje de María Félix. Y precisamente la cucaracha se enfrenta con esta mujer dolida, viuda, que está llorándole a su esposo muerto y le dice, aquí en la revolución una si pierde un nombre se busca otro y tú estás ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Y la cuca, o sea, digamos que la desafía y le dice, y pues Dolores del Río en el personaje de Isabel, la viuda del maestro, le contesta, ¿no? Y le dice, pues yo tengo más para darle y el día que yo quiera tengo al hombre que quiera, ¿no? Entonces al final, pues Isabel, la viuda, le termina quitando el hombre a la cucaracha, ¿no? Y es el enfrentamiento justamente por el amor, el enfrentamiento de dos mujeres por el amor de un hombre. Y la escena del, bueno, ninguna película del oeste de enfrentamientos entre hombres, de duelos a muertes, se me ha hecho tan así de los nervios de punta como esta. Sí. Dos personajazos, Emilio Fernández en el papel del general Antonio Zeta y Pedro Armendariz en el personaje de Valentín Razo, un hombre que está perdidamente enamorado, clavado con con la cucaracha, porque fue en algún momento su pareja, él tuvo que dejarla y seguir en batalla, pero la recuerda y cuando se entera dónde está, pues va a reclamarla y está justamente retando a duelo. Estas dos actrices probablemente sean las dos más grandes actrices de la historia del cine mexicano. Aquí un día en esta película y las dos tuvieron un gran éxito haciendo cine en el extranjero. Dolores del Río, muy joven en Estados Unidos, empezó a hacer cine y tuvo una época muy, muy exitosa haciendo cine en Hollywood. María Félix no aceptó ir a Hollywood. Ella siempre decía, cuando la entrevistaban, decía que no, que en Hollywood le ofrecían papeles de India. Por su... Por su origen mexicano, ¿no? Este, decían o de India, este, de Cherokee o no sé qué palabra usaba, nombrando alguna etnia, ¿no? De territorio estadounidense. Y dice, oye, aquí en México me dan papeles de reina, ¿no? Pero hizo mucho cine en Europa. Y en Francia. En Francia y su cine. Dolores del Río sí, este, logró desarrollar muchísimo en los Estados Unidos, pero tal vez porque Dolores del Río era más flexible. Por eso es la cualidad que yo te decía al principio, ¿no? Aceptaba una enorme variedad de papeles y... Y María Félix no. Una vez que se... Que se apropió, digamos, de esa... De esa figura, de ese perfil de la... De la mujer dominante, nunca aceptó un papel que no tuviera... Que no estuviera en esa línea. Y tal vez eso probablemente la limitó, pero, digo, la limitó en cierto sentido, ¿no? Claro. Porque tal vez eso le dio la fortaleza para... Para haber sido lo que fue, ¿no? Mira, hablando del carácter dominante de María Félix, recuerdo de la cucaracha, dos escenas, la primera donde cachetea al coronel, este, Antonio Zeta y le pega, pero, o sea, lo ves a pantalla, no hay truco, ahí sí no hay truco, le suelta unas dos de ida y de regreso. Sí. Y muy reales, o sea, ahí sí le dolió al actor. Y la segunda ocasión, cuando se pelea con esta Isabel, que ve que viene la otra muy ufana, muy orgullosa de haberle quitado al coronel, y la otra está desalineada, mugrosa, y ve que justamente la cruz que ella le dio al coronel, ahora la lleva, pues, Isabel, ¿no? La nueva querida del coronel. Ahora que hablas de la cachetada, me acuerdo esta, la película que estamos comentando antes, este, donde Ignacio López Tarso le da una cachetada a María Félix, pero, este, no se ve, se oye, y solamente vemos a María Félix ya, este, como dolida, se pone la mano y entra a escena Ignacio López Tarso, y entonces dices, bueno, esto sí se ve falso. Súper armado. Sí, o sea, no, no la tocó, pues, ni siquiera, nada. Pero, en la historia, en teoría, el, este personaje de Luis Arvide, le da una cachetada a Olga, ¿no? Este, Olga que, bueno, no importa. Olga Lana. Olga Lang, Olga Lang, este, le da una cachetada a Olga Lang que no se ve, solamente se escucha, y se ve realmente que, bueno, ni siquiera está en cuadro López Tarso, luego entra en cuadro, se ve, este, falso. Digo, pensando en comparación con la cachetada verdadera. Que le dio María Félix a Emilio Fernández. Exactamente. Esa sí sonó totalmente. Sí, se ve que es esa, sí es real. Sí, y en la segunda escena que comentábamos, donde, este, la cucaracha le pega a Dolores del Río, bueno, la, el personaje de Isabel, ahí sí hicieron un truco, o sea, hicieron el close-up, y después se van a toma general, entonces ya nada más se ven las dos mujeres peleándose, pero digamos que la cachetada, ahí sí no, no se ve claramente, no, nada más no la imaginamos en los tiempos cinematográficos, pero muy, muy buena esta trama. Este guión, fíjate que fue de José Bolaños Prado, en colaboración con Ismael Rodríguez, el director, José Luis Celis y Ricardo Garibay. Sí, bueno, Ismael Rodríguez, uno de los más grandes directores de la época de oro, este, el, el famoso director de la trilogía Pedro Infante de Pepe el Toro, y bueno, Ismael Rodríguez también es otro, otro director que empezó de Jalacables en Hollywood, él era migrante en los Estados Unidos, él empezó a trabajar en la industria cinematográfica y empezó a aprender de cero, él, este, toda su, siempre lo presumía, él fue Jalacables, fue editor, fue fotógrafo, fue todo, y aquí en México, gracias a todo ese conocimiento que logró de manera empírica a lo largo de toda su vida, logró ser gran director, gran, gran director, yo creo que uno de los más importantes. Híjoles, pues ya casi el tiempo se nos acaba, ya no nos va a dar tiempo de abordar la cuarta película como quisiéramos, La Escondida, pero también es una película desarrollada en un ambiente revolucionario, solo que aquí, al igual que en La Cucaracha, bueno, María Félix representa el papel de una señora de vida galante, de un acompañante, que se ve por infortunios, pues asaltada dentro de su tren, y este, pues tiene que convivir con, con el revolucionario, ahí se enamora y suceden, bueno, se encuentra con un amor de su, de su juventud. Dirigida por Roberto Gabaldón. Dirigida por Roberto Gabaldón, así es. Sí, que también es otro director que hay que mencionar y que hay que estudiar mucho. A mí me gusta mucho el trabajo de Roberto Gabaldón, creo que, a ver si nos vemos luego para. Claro que sí, maestro. Hablar de películas, ¿no? De. Claro que sí. Pues bueno, nos despedimos, hasta la próxima, amigos, nos vemos en el próximo programa para hablar más del cine de oro mexicano. Muchas gracias, Estefanía. Gracias. Claro que sí. Vamos, hablemos más, conozcamos más nuestro cine, es nuestra historia. Gracias, bueno, pues hasta luego. Gracias.